Amor, hola, Cristo 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 ¡Gracias por ver! 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 Aunque no se puede evitar lo, si no se puede evitar deorro. Ese es existe, y así está el ritmo. Un gran guitarra. Para ellos no cuenos. Gracias por ver el video. ¡Live Gitarre! ¡Dagrean! Un par de spritz Y también un par de núcleos ¡Se le agradecemos a los que se nos estivesse resultada! Y ahora se nos gustan, que ya que nos gusten這個是 autónoms ¡Una lowestia nos gusta se termina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!